Música Para muchas personas Fray Domingo de Vico ha sido una fuente pues de pues no 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 podemos decir este fuente de trabajo sino que es una fuente de desarrollo a nivel familiar. Fray Domingo de Vico pues ha venido pues este funcionando desde hace como 14-15 años entonces este ha venido trabajando con familias campesinas a nivel rural de Cabón. Entonces, ¿cuál es su función principal de Fray Domingo de Vico? Pues su función principal es dar asistencia técnica o acompañamiento técnico a las familias. Bueno, las cuatro A está como en el primer lugar está alimentar a la familia. Se piensa en cantidad pero cuando la familia ya tenga su comida suficiente. En el segundo A es como alimentar al suelo pues. Entonces, una vez tengamos sembrado todo, así como fuimos a ver en las comunidades, vemos un cultivo, vemos una faja de camote. Pues ese camote a la vez está protegiendo el suelo por la erosión. Entonces, si tenemos todo digamos topado de cultivos en esos cuatro cuartos pues estamos alimentando al suelo. Ahí está en el cuarto A. Entonces, ahí lo que hacemos es recomendar a las familias. Si todo lo que tienen pues en esa área o en su parcela pues se aumenta la cantidad pues ahí no hay problema también porque la familia puede pensar ya en el mercado. Pero lo primero, lo primero es la familia. Aquí estamos en un área de cacao. Si se dan cuenta ustedes ahorita precisamente hace dos, tres semanas se le dio el manejo de tejido. Bueno, tenemos más o menos cuatro manzanas aquí de cacao. Tenemos grandes problemas aquí en cabón de monilia. La monilia nos baja a cero la cosecha. Y el remedio, la medicina para la monilia es el machete. Manejo de sombra y después manejo de tejido. Normalmente lo hacemos, todo esto lo hacemos en el mes de julio cuando termina la cosecha. El cacao, hay una mosquita, la forzipomia, que es la encargada de polinizar la forzipomia. ¿Ya? Es la encargada de polinizar el cacao. No hacemos monilia. Ya no hay fruto. Es la encargada de polinizar. Pero la monilia necesita un lugar húmedo y todo dentro del cacao tal para que se pueda reproducir. Aquí en cabón hubo un problema que en su momento tal vez no lo vieron. A los cacahotales aquí les va a encontrar a usted madre cacao de sombra a todos. Y el madre cacao no es muy buen material para que se reproduzca la monilia. Entonces, ¿qué vamos a meter entre el cacao tal? Además, que nos va a dar comida y nos va a dar plata porque vendemos, vamos a meter plátano. Entonces, en esas cepas, cuando ustedes cosechan el plátano y se quedan tiradas las cepas, los tallos ahí como vemos ese, crea un ambiente que está podrido ahí y es un lugar que le gusta la mosquita para reproducirse. Entonces, si hay un lugar bueno para que se reproduzca la mosquita, vamos a tener buena polinización también en el cacao. Tiene vitaminas, contiene proteínas, contiene hasta minerales. Es casi una planta bastante completa. Entonces, generalmente nosotros variamos, ¿verdad? Esta es una planta que proponemos, incluso en los huertos familiares, dentro del huerto ocupa mucho espacio. Pero si se queda como cerco vivo, tiene una buena función. Aquí la chaya se consume en tamalitos, se consume guisadas, se consume en tortitas. E incluso, acá si no se hace, pero lo hemos hecho algunas veces, una bebida, ¿verdad? Se puede licuar o moler con la piedra, la parte tierna de la planta y se toma como refresco. Desde que se empezó la gira ese, pues yo he aprendido muchas cosas. Lo primero, lo que mucho me ha llamado la atención es el trabajo de las familias donde hemos estado visitando. Así como las parcelas diversificadas, los cultivos, los que venimos allá, muchos de los cultivos no tenemos acá, los que tienen acá en esta región. Pues lo que hay acá, pues lo podemos trabajar allá. Entonces, eso es una tarea para mí, multiplicar esas experiencias, poner en práctica todo lo que estoy viendo acá. Yo, pues me gustaría trabajar esos cultivos allá en mi comunidad, pues viendo las condiciones climáticas, pues casi es lo mismo. Entonces, yo como agricultor, pues me gustaría poner en práctica todo lo que esas familias caboneras lo están haciendo, pues yo estoy consciente de que allá se puede trabajar y se puede lograr así como ellos los tienen acá. Mi nombre es Patrocinia Cocal, vengo del municipio de El Estorizabal, pero soy de Santa Rosa de Balandra. Lo que aprendimos ayer fue el de la canela y vimos cómo se hace para producirlo, para sacar la cáscara. Primero se raspa, después se raya, después se saca ya para secarlo. Eso fue lo que aprendimos ayer por la tarde. Ya hoy en la mañana, estuvimos ahí viendo cómo está el cacao, cómo se hace por, así como por la curva que dicen y por todo eso. Eso fue lo que aprendimos hoy por la mañana. Pues me parece bien porque a mí me gusta participar en todo y también para explicar a mi comunidad qué es lo que estoy aprendiendo. Y para hacer pues lo que no solo de venir a ver, no que hacerlo también. Sí, por primera vez estoy viendo cómo se cosecha la canela. A mí me gustaría trabajar la canela y el cacao. Digamos que nosotros, nosotros de mujeres podemos trabajar la canela, como también con el cacao. Podemos trabajarlo también con nuestros esposos. Antes de ver, es lo primero, lo primero, segundo, tercero, entonces la cuarta cosecha la voy a hacer en una misma mata. Ahora voy a cortar aquí bien. En los dos idiomas. Va, entonces las cuales, las cuales, las cuales, las cuales, las cuales, las cuales, las cuales. No tenía, no tenía, voy a. Voy. Está entre 30, ¿verdad? 30 centímetros. Aquí, 20, 40, toda la mitad, aquí, 30 por 30. ¿Cómo sigas de otro palo usted, don Oscar? Aquí, Martín, va a ir, va a ir Martín. Después del mismo lo hace. Sí. Tengo ahí. No, ya no, ya no. Una media hora salimos de trampa. Ahora voy a comenzar a raspar. A raspar la primera, la primera capita de la cortez de verdón. Ya solo lo va a suavijar con el otro palo. Sí, a suavizar. Eso es para suavizar. Para que va despegando la caca. La savia. La sangre. La sangre de él. Bueno, ahora que un productor haga eso. La despegue ahora. ¿De roca? Sí. Ahí está acá. Ahí está bien ahí. El palo leña, ¿no? Sí. Las comunidades vamos a establecer tres grupos de trabajo y pidiéndole a los compañeros que estamos de apoyo que podamos disfrutarnos también dentro de los tres grupos de las que están bien. Para nosotros fue un gusto realmente poder compartirles las experiencias que tenemos. Espero que se hayan llenado las expectativas de las instituciones, de los compañeros. De hoy va de las compañeras también. Cuenten con que las puertas de la fundación fue el domingo de Vico y están abiertas para ustedes. Y es lástima que no estuvo el padre suitor para que les saldara un momento a ustedes, pero motivara un momento también para... Pero ahí están abiertas. Les repito la cuestión, lo que decía el compañero. Claro, ¿verdad? Es que debió hacer algún tipo de acuerdos. Para algunos de ustedes también, padres de familia, que la escuela a partir de otro año está abierta también para... Es una escuela que chica. Ya. Entonces está abierta para la formación de los hijos y de ustedes. Así que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.